hola de nuevo y ahora voy a hacer más juegos para jugar con uva como ven a ver vamos estoy en el emulador 2 box ahora voy a jugar a otro clásico de uva otro juego esperamos a que cargue el emulador 2 box es el sistema operativo de la época de los juegos 2 a ver hay que subirle volumen a esto acá tenemos 4 4 juegos tenemos el snowboard la moto en la caverna y el lobo a ver puntajes así está tenemos puntajes también podemos configurar poner las escenas que queremos ver poner cuando terminamos el juego vamos a empezar primero con snowboard no se escucha un carajo no se escucha casi nada no se escucha nada ay como me gusta la nieve todo tan tranquilo yo y mi tabla de snowboard estamos en snowboard uy uy una avalancha uy en este estamos en una montaña de nieve hay que escapar de una avalancha bueno en este hay que bajar la montaña escapar de la avalancha que esto no lo pasaron a jugar con uva creo que cuando lo pasaban en la época que se estrenó lo pasaban a ver el camino por el verde es mejor ir a ver un muñeco de nieve hombres de nieve aparecen también a ver hay 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 esa dale a ver ahora de la derecha 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 si no se escucha un carajo en este emulador en este emulador dos box no se ven no se escucha nada otra es fácil pegarle a estos muñecos de nieve uy ah no no que la avalancha me esta persiguiendo no uy esto lo pasaban en a jugar con uva creo que a mediados de los 90 y despues ya no lo pasaron perdón izquierda si 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 despues ya no lo pasaron a jugar con uva despues este juego no lo pasaron y el de la caverna no lo pasaban porque creo que todos los chicos perdian cuando jugaban a este no me choque por como un boludo no seguir moviendo las piernas listo a ver camino derecha a ver es un a ver esa a ver a ver a ver Derecha, derecha Esa, ahí llegué Ahora así la hay que congelar A ver si tendremos suerte La dos, a ver si nos tendremos suerte Bien, la atrapamos La salvamos, Udolina Ahí la salvamos Otra vez la salvamos Conseguimos más puntos Bueno, y acá termina un juego Pongo mi nombre Bueno, nos vemos al siguiente juego ahora Nos vemos, chau Chau